Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Llevamos varios días hablando solo de tecnología y vamos a cambiar durante un poco el siglo. Ya hemos visto cuando se habla de tecnología la gente se embala, se embala, se embala, no mira el reloj, no mira el horario. Pero bueno, ya sabemos, conocemos a Renato. A ver, lo comentamos un poco en la apertura. Nosotros el software es un medio, no es un fin en sí mismo. Entonces vemos también interesante, en unas jornadas de estas características, de vez en cuando hacer un parón, como digo, cambiar el chip y empezar a pensar también en otras cosas. Vamos a descansar durante un rato y hablar de algo que no sea tecnología. Aunque luego, como verán, todo está relacionado. Esto lo llamamos como Probesic, no solo es ciencia. Y lleva como subtítulo debate y controversia. Lo primero que aclarar, que evidentemente aquí no venimos a decir cómo son las cosas, cómo dejan de ser. Simplemente venimos a aportar unas ideas y añadir elementos de reflexión. Ya comentábamos, estuvieron en la apertura. Comentábamos que parece que si algo no cabe en un Twitter o no cabe en un Facebook, es que no existe. Parece que todo tiene que ser muy inmediato, muy instantáneo. Pensamos que no. También hay que encontrar esos elementos para la pausa, para la reflexión y para el debate. Y estos son, pues, todo el montón de puntos que quería comentar, ¿no? Que hablaremos de economía, ciencia y política, de fines y medios, de lo que es la tecnocracia. Visiones sobre el software libre, si es un tema voluntarismo o profesionalismo. El concepto de libertad, reflexionar sobre qué es la libertad, qué entendemos por libertad, libertad individual o colectiva. Un pequeño apunte de mercados, ya que está tan de moda todo el tema de la economía. Hablar de mis amigas, las transnacionales. Me encantan ahora, con nuevas actitudes con el software libre. También me gusta hablar de ellas. Y luego digo, uy, llego ya al final y me quedaban más cosas a contar, ¿no? Digo, pues bueno, algo más en nuestra filosofía. Entonces ya, vamos a ir continuando. Vamos a ir a empezar ya. Y comencemos que es como sí que es software. Es ciencia y nada más nos quedamos solo con esa componente tecnológica. Evidentemente no. Los aspectos científicos son importantes. Pero realmente nos atrevemos a decir que ni siquiera son los más importantes. Y es que la economía, la ciencia, la política, son disciplinas que están relacionadas entre sí. Y es difícil. Realmente es imposible intentarlas verdaderamente si no las relacionas unas con otras. Cuando iniciamos el blog de GBC, el primer post lo llamábamos Debatiendo GBC. Y desde el principio queríamos dejar muy claro cómo interpretábamos todo esto, ¿no? O sea, las personas somos algo más que seres técnicos. O sea, no es que estamos aquí trabajando con GIS y no pensamos, no sentimos, evidentemente no. Tenemos inquietudes técnicas y sociales. Y no las queremos ver de forma aislada. Entonces, desde GBC no solo pretendemos atender a esos aspectos científicos. También queremos abordar esa componente económica, esa componente política. ¿Y todo esto para qué? Bueno, pues todo esto recordando la presentación que hizo Álvaro. Para poner en marcha un modelo de producción, un modelo de desarrollo que sea alternativo al modelo tradicional. Al modelo que se basa en especular con el conocimiento adquirido. Yo conozco esto, los demás que no lo sepan. Y con el objetivo de un nuevo modelo, donde basándose en la colaboración y en la solidaridad, nos permita producir más, nos permita producir mejor y nos permita producir de una manera más justa. Esto lo pensamos desde el principio. Y es verdad. Al principio no nos atreveríamos a decirlo. Porque decíamos, bueno, estos están locos. Estos no saben de qué va la vida. ¿Estos qué pasa? Se han despertado en la parra. ¿Qué es eso de hablar de negocio y solidaridad? Pero ahora, como ya tenemos cierto nombre, como ya parece que GBC funciona, estamos en varios países, bueno, pues ahora podemos decirlo. Los fines y los medios. Y es que se siguen confundiendo. Se siguen confundiendo los fines y los medios. Muchas veces, bueno, está muy claro. O sea, el software, todo el mundo está de acuerdo. No es un fin en sí mismo. Es un medio para conseguir algo. Pero, sobre todo, en los proyectos de software libre, muchas veces lo que vemos es que convierten el software en el fin. Como si fuera el objetivo. Y eso, como comentamos, es algo que vemos mucho en proyectos de software libre. Y pensamos que es una de las principales causas de irrelevancia o desapariciones de esos proyectos. Estamos seguros que en repositorios como Surceforge, habrá montones, pero montones de grandes proyectos de software libre muy interesantes que pasan sin plena ni gloria, que nadie sabe que están ahí. Y quizá también es porque están orientados a los desarrolladores. Nosotros, cuando hacemos GBSI, nuestro objetivo son los usuarios. Queremos que sea una herramienta que utilicen los usuarios. Es decir, está orientado a la demanda. Sin embargo, pensamos que muchos proyectos de software libre están dirigidos desde una visión simplemente técnica. Está orientado a desarrolladores. En economía, querría decir que está orientado a la oferta. Y en muchas ocasiones, esa oferta no responde a la demanda. Y ese es uno de los problemas de concepción de muchos proyectos de software libre. La tecnocracia. Esto también es uno de mis puntos favoritos. Me encantan los tecnócratas. Consideramos que también es un mal endémico de muchos proyectos de software libre. Veamos. Muy malo, pero muy malo, es gestionar un proyecto sin tener ni idea de cuál es el negocio al que te dedicas. Nosotros a veces nos hemos encontrado a gerentes de cualquier área de negocio, sea software o no, sea software, ¿no? Que se vanaglorien diciendo, yo soy un gerente, si yo no tengo ni idea de lo que producimos, yo solo me dedico a vender. Y lo dicen sin vergüenza. O sea, que se quedan tan anchos. Vamos, eso lo que hacen es que estén totalmente desconectados de la realidad. Esto pensamos aparte que, bueno, no sé, por lo menos en España, no sé si en otros puntos igual también, esto le pasa creo que muchas veces a los políticos que hablan y no conocen la realidad. O sea, hacen políticas públicas pero no tienen ni idea de lo que significa el vivir, ganarse la vida, cómo funciona, y se convierten en teoricistas y en dogmáticos. O sea, el querer gestionar y decidir sobre algo sin tener ni idea de qué es tu negocio, pensamos que eso conduce a este teoricismo, a este dogmatismo. Y esto es malo, evidentemente es muy malo. Ah, que ande un poco más de espacio. Es que como me habíamos quedado mal de tiempo, pues voy a poner unas cosas. No, yo pensaba que el fin era el café. Pero también es muy malo la otra parte. También es muy malo que sean los argumentos técnicos los únicos que gobiernan un proyecto. Y eso lo que hace es que hay una falta de visión global, una falta de una visión de conjunto. Y eso es propio de lo que ocurre en muchos proyectos de software libre. Nosotros, el ejemplo este es verdad, o sea, tal cual, conocemos y es significativo. Conocemos casos de tres brillantes técnicos que se juntaban para hacer un proyecto libre y terminan habiendo tres proyectos libres diferentes. Y es porque desdeñan cualquier criterio que no sea lo que marque la vanguardia tecnológica. No, no, la última librería, la última clase, la última máquina tienes que hacer desconectándose de la realidad. Aquí entonces lo que me gusta es una cita de un pensador austriaco. Bueno, este hombre, Estefan Svats, aparte se suicidó aquí en Brasil, en la época de la Segunda Guerra Mundial, era judío. Y no pudo sufrir la carga de la persecución, ¿no? Y se le había desmontado a él su idea de esa Europa, ¿no? Pero bueno, es una cita que consideramos muy interesante. Y es que toda ciencia, cuando se concibe con amplitud de miras, necesariamente supera los estrechos límites que impone la especialidad y entra en contacto con todas las demás. Hay que hacer ese esfuerzo de romper esos límites y conectar. Voluntarismo y profesionalismo. Pensamos que también es otro de los top 10 en el mundo del software libre. A ver, ¿cuál es el modelo del software libre? ¿Qué queremos? ¿Proyectos que se basen en los voluntarios que trabajan fines de semana manteniéndolo? ¿O un modelo profesional, no? Son modelos complementarios, pero ¿cuál prevalece? ¿Cuál es la fortaleza? ¿Cómo debemos medir la fortaleza de un proyecto de software libre? ¿Por la cantidad de voluntarios que hay detrás? ¿O por la cantidad de servicios profesionales que se ofrecen? Nos encontramos muchas veces, pues eso, gente que tiene que estar de lunes a viernes trabajando con una tecnología privativa, con ArtKids, con Oracle y luego cuando llegan los fines de semana, bueno, pues, empiezan a trabajar y colaboran con proyectos de software libre. Sea IBC, sea Postgip, sea Max Server... Me parece muy bien. A mí lo que me gustaría es que esa gente pudiera ganarse su salario, pudieran ser profesionales trabajando de lunes a viernes en software libre, trabajando de lunes a viernes en un modelo de desarrollo basado en la colaboración y cuando llega el fin de semana, si quieren seguir trabajando, perfecto, y si no, pues también. Pero, sobre todo, lo que pensamos es que queremos que esa gente se dedique a eso. Y si lo pensamos por la otra parte, decimos, vamos a ver, un cliente busca una solución de software libre. Mejor dicho, busca una solución de software. Ese cliente, ¿en qué producto va a confiar más? En un producto donde, si tiene un problema, le dicen, no, no, usted espérese, espérese el fin de semana a ver si los voluntarios la atienden, o en un producto que sabe que va a tener la garantía de tener un soporte profesional. Por eso, aunque son modelos complementarios, pensamos que, por lo menos desde GBC, lo principal es los servicios profesionales. Tanto en la parte de la gente que se puede dedicar profesionalmente a software libre, como en la parte de esos clientes que le vas a dar más garantía. Un colaborador chileno nos pidió ayuda para un proyecto, porque nos comentó que al cliente le dijo, literalmente, el cual no da garantías de calidad y soporte técnico para la implementación del sistema en el tiempo. En este sentido, la evolución de la plataforma instalada y sus actualizaciones quedarían sujetas a la voluntad de sus colaboradores. Veamos, nosotros creemos, de todas maneras, en ese caso, tenían la decisión tomada, iban al privativo. Pero les venía bien ese discurso. Pensar que es que el software libre solo depende de los colaboradores. Tenemos también la otra parte de la balanza. Un colaborador italiano nos comentó que la opción de GBC que habían adoptado era porque era la mejor solución open source en la industria, basándose en la garantía de que existieran soportes profesionales. Libertad individual y libertad colectiva. Software libre y libertad son dos palabras que tienen la misma raíz. Lo que pasa es que el software libre, aunque sea software, aunque sea producción intelectual, es un concepto mucho más material que de la libertad. Existe una definición. Existen las famosas cuatro libertades. Tú te dan un software. Si tienes las cuatro libertades, sabes que es software libre o no software libre. Pero, ¿y la libertad? Si de repente a todo el mundo le dieran un papel y le dijeran les escriben para ti que es la libertad. Tranquilos, no lo vamos a hacer. Seguro que nos encontraríamos diferentes respuestas. O incluso, ¿y yo? ¿Cómo escribo lo que es la libertad? No es un concepto tan evidente. Y entonces, la libertad es una idea. Es una idea que se nos materializa en el cerebro. Por arte de magia, es innata. Todo el mundo piensa lo mismo de lo que es la libertad. Es más, ¿las ideas son propias, nuestras? ¿O hay algo que influye a la hora de elaborar esas ideas en nuestro cerebro? ¿De qué depende? Bueno, pues la gente vive un momento histórico. Yo estoy seguro que no piensa igual lo que es la libertad. Por ejemplo, no sé. Nosotros muchas veces ponemos el ejemplo, pues una mujer de España que una mujer de Afganistán. Seguro que no tienen el mismo criterio de lo que es la libertad. Como seguro que tampoco tiene el mismo criterio de lo que es la libertad, pues una persona que ha nacido en el siglo XXI o una persona que nace en el siglo XV. O sea, depende del momento que te haya, el momento y el lugar que te haya tocado vivir. Y además no somos seres aislados. O sea, vivimos con unas costumbres. Vivimos en un entorno con un desarrollo de científico-tecnológico determinado. En un sistema económico que está organizado. Es decir, vivimos en una organización social. Y por supuesto, esa organización social influye a la hora de formar nuestras ideas. La idea de volar es un ejemplo que ponemos muchas veces. Seguro que ahora tú hablas de volar y no interpretas la idea de volar de la misma manera existiendo los aviones que lo que podíamos ser humanos interpretarla hace dos mil años. En este caso, la existencia de un contexto tecnológico-científico influye a la hora de que tú te hagas la idea de volar. Pero estábamos volando, volvemos a aterrizar. ¿Y en qué contexto interpretamos ahora la libertad? Vamos a ir otra vez a nuestro negocio, el software. Bueno, pues aquellas compañías del software tradicional cuyo éxito se basa en obtener esas ventajas competitivas ser celosos con el conocimiento adquirido. Esto lo sé yo, la competencia que no lo sepa. Lo que se potencia es un valor de rivalidad. Ser del primero y que del lado sepa lo menos posible. Proceder a esa solución, a esa búsqueda singular al margen de los demás. Fomentar los valores del individualismo. ¿Y en el modelo privativo? Bueno... Es lo que hemos comentado, se potencia es individualismo. Pero si en el modelo lo que buscamos es compartir el conocimiento, lo que buscamos es que sobre un mismo problema vamos a poner a muchos grupos trabajando, colaborando, innovando, investigando... Lo que se potencia es el concepto de colectivo. Sin embargo, yo muchas veces también, cuando en el entorno este de los hackers, oigo hablar, no, de la libertad, yo hago lo que quiero. O sea, quiero que a veces se acude a una visión romántica de ese individuo brillante, entusiasta, y que parece que la única manera de conseguir la libertad es conseguir la libertad individual. De entrada ya tengo ya también una duda. Y los que no somos tan listos, ¿qué pasa que no tenemos derecho a ser libres? ¿Sólo pueden alcanzar la libertad los seres brillantes? ¿Sólo queda, como dicen, prepararnos para ser el primero? Pisa o te pisarán. Esto es una jungla. No colabores porque te engañarán. Esos son los discursos que por todas partes nos llegan de manera tradicional. No hay más que ver la televisión, no hay más que ver los diarios. Eso, por supuesto, influye en el fomento de ese concepto individual de la libertad. Y es que muchas veces pensamos que esa idea también del software libre, de ese hacker romántico, de ese voluntarismo, pues interpreta los nuevos modelos desde los viejos esquemas. Y esto para nosotros también es algo que siempre repetimos. Construir nuevos modelos desde viejos esquemas, desde viejos valores, puede llevar al fracaso. Compartir y colaborar es un trabajo colectivo. Y tener en cuenta también, un colectivo es algo más que una suma de individuos. La existencia del colectivo como grupo organizado, con sus relaciones, con sus reglas, le da un valor mayor. Y si proyectamos esa forma organizativa al concepto de libertad, dentro del modelo de colaboración, pensamos en el de libertad colectiva. Por supuesto que queremos alcanzar la libertad individual, pero consideramos que si no la alcanzamos previamente a nivel colectivo, no será posible. Yo no quiero tener libertad individual para elegir qué empresa me puede explotar o me puede pagar un salario o me puede tirar a la calle. No. Yo quiero tener libertad individual y libertad colectiva. Los apuntes de mercados. Esta es una diapositiva de la que hablamos más cuando estamos en Europa, en España. Ahí estamos, obsesionados con la crisis. La crisis me recuerda a mí a la Fórmula 1. En Brasil, bueno, en Brasil hay una tradición. Está Ayrton Senna, Nelson Piquet, Nelson Fittipaldi. En España la Fórmula 1 era una cosa donde los coches corrían y sabíamos todos que el que llegaba primero es el que había ganado. Hasta que llegó Fernando Alonso, que ganó dos campeonatos del mundo y tú ahora vas por el bar. Y en España todo el mundo sabe de Fórmula 1. Todo el mundo son ingenieros. Los difusores soplados, los alerones, el cambio de ruedas de no sé qué. Pues con la crisis pasa lo mismo, ¿no? Ahora nos están machacando, ¿no? La deuda, los índices de crecimiento de no sé qué. Que si coge 400 puntos respecto al bono alemán. O sea, yo, para mí están hablando chino, yo no me entero de lo que están diciendo. Pero veo que todo el mundo al final lo asume y vas a tomar un café y están los de al lado. No, no, porque si estamos en 380 puntos de deuda respecto al bono alemán, tenemos que hacer un ajuste de mercado. Me parece alucinante. Yo de la crisis allí solo sé que llamar a eso que consiste en producir más para tener cada vez menos. Y es con lo que sobre todo, como comentábamos, en Estados Unidos y en Europa, realmente está existiendo esa crisis. Y es una crisis que está relacionada también con elementos que hablamos el primer día de la apertura. Por ejemplo, algo que le decimos a las empresas de allí. En la Unión Europea, falta dinero y sobran empresas. Y entonces les hacemos la reflexión. ¿Seguro que pensáis en los BRICS? En los mercados emergentes. Pero bueno, ustedes ya están muy listos. Ustedes ya saben que hay que tener alerta. Que seguro que habrá mucho que vendrá por aquí pensando como venía el antiguo conquistador a engañar. Es decir, hay que ir a los nuevos modelos. Hay que tener cuidado también con los oportunistas, con los que hacen marketing social y con los que van a los llamados mercados emergentes por los ricos esquemas, ¿no? Por los esquemas de explotación. Desde GeoBesic consideramos que GeoBesic es un proyecto que diríamos de carácter internacionalista. Y consideramos en ese sentido que en España, por ejemplo, lo que decimos es que las empresas que vengan a los mercados emergentes con esas mentalidades antiguas esperemos que se estrellen. Hay que seguir la solidaridad. Uno de mis puntos... Bueno, la verdad es que a todos me gustan. La evolución del software libre. Veamos. Y aquí vamos a relacionar esto también con el punto de la tecnocracia. El Linux... Era ese sistema operativo, el GNU Linux, se desarrolló y de repente empezó a ser cada vez más amigable y empezó a ser una alternativa al balino este del Windows. Y entonces muchas veces lo que se dice es que gracias a que Linux alcanzó cierto desarrollo tecnológico se convirtió en una alternativa al Windows. Muy bien. Ese desarrollo tecnológico era una condición necesaria pero en absoluto suficiente. En aquellos momentos en la parte privativa había habido un cambio. Por ejemplo, a los que hayan estado... que me permitan a los que hayan estado en la inauguración enlazar algunos temas, ¿no? Ahí hablábamos de lo que había significado la caída del muro de Berlín en la transición del mundo... del mundo de los dos imperialismos a un mundo de un hegemonismo. Había una lucha. Bueno, pues en el software privativo pasaba lo mismo. O sea, Microsoft acababa de desbancar a IBM. IBM no se iba a quedar de razo expulsado. Y una forma de atacar IBM fue potenciar el software libre y de los proyectos como el PIBSE. ¿Acaso alguien piensa que si IBM y Microsoft hubieran estado unidas, férreas, tan fácil habría sido que GNU Linus subía abierto camino? Seguro que no. Son esos puntos de confrontación los que nos permiten avanzar. Esa lucha entre los grandes permitió esos nuevos escenarios de desarrollo del software libre. Lo que pasa es que el software libre va creciendo, va ganando cada vez más madurez, se va viendo como una posibilidad real. Y entonces empiezan a crear el futuro. Miedo, duda, incertidumbre. Esto es una práctica comercial que es decir, bueno, si veo la competencia voy a crear miedo sobre esa competencia. Decir que ese producto es malo, que genera dudas, que genera esa incertidumbre. Y eso es lo que empezaron a hacer estas grandes internacionales sobre el software libre. Por ejemplo, en España, aquí no lo sé, una cosa que está ocurriendo ahora es que, aprovechando la crisis, la administración saca licitaciones, licitaciones, licitaciones públicas, por un importe, por un dinero, por una plata. Bueno, se están presentando las grandes consultoras a pérdidas. Están haciendo lo que se llama dumping predatorio. El dumping predatorio es sencillo. Imaginemos que nosotros somos una gran multinacional. Y esta es la junta directiva de los máximos accionistas de esa gran multinacional. Y vemos que nos queremos, pues no sé, vender en el sector del aceite. Vamos a ir al sector del aceite. Es una nueva apuesta. ¿Qué hacemos? Vamos a llenar todos los supermercados de aceite que lo vamos a vender por debajo del precio de coste. La competencia no podrá vender. Cerrará. Nos quedaremos con el monopolio. Como somos grandes, aguantamos esas pérdidas. Y nada, cuando hayamos acabado ya con la competencia, ponemos condiciones de monopolio. Pues en España está, por ejemplo, pasando eso. Las grandes consultoras están yendo a unas bajas en productos públicos que están haciendo que las pequeñas empresas tengan que cerrar. Esa es la práctica de las transnacionales. Entonces, antes teníamos a IBM, a Microsoft, que de eso dije, y surge ahora otro de mis grandes amigos, los señores de Google, marcando tendencia. Y como nos descuidemos es que va a aparecer que el software libre existe gracias a Google, a Microsoft, a IBM, a Oracle, a Esri. Y fíjate, nosotros aquí, sin saberlo. ¿Qué hacen estas grandes empresas? Bueno, pues pasaron de ridiculizar el software libre. Es decir, si es que esto no sirve, si es que esto rompe los datos, si es que el software libre solo es para jugar, para un ambiente profesional no, si hay vidas humanas por medio no utilizas el software libre. Pero cuando va ganando madurez, dicen, pasan a lo contrario, a hacer bandera. ¿Y cómo responde a esto la comunidad del software libre? Pues yo sé cómo responde o veo unas cosas en la comunidad GEO, en la comunidad de la tecnología de la que estamos aquí. Yo conozco un proyecto maravilloso que se llama OpenStreetMap, que seguro que todos conocen. Y que consiste en hacer cartografía colaborativa, de forma que los usuarios sean los propietarios de esa cartografía. Las podamos utilizar como queremos. Todos los que estén en la parte GEO y rasquen un poquito en el desarrollo, saben que hay una gran librería que se llama GEDAL, una librería que permite el acceso a multitud de datos. Una librería muy utilizada en software libre. O tenemos el proyecto Sestante. ¿Qué hace la comunidad GEO? El de OpenStreetMap se ha ido a Microsoft. El de GEDAL se ha ido a Google. Y al de ese estante, como se aburría, está migrando a RIN. ¿Y eso es bueno para el software libre? Bueno para el software libre. ¿Y qué quiere decir si una cosa es buena o es mala para el software libre? ¿Cómo lo medimos? Porque cada uno puede tener su vara de medir. Yo les cuento para mí cuál es mi vara de medir. Para nosotros, para GBC, si es bueno para esas pymes, para esas pymes TIC que quieren desarrollar su modelo de negocio basado en el software libre, es bueno. Y si es malo para esas TIC y es bueno para las transnacionales del software privativo, pues es malo. Esa no está para la de medir si una cosa es buena para el software libre o no. No es si vas a tener una nueva funcionalidad, si vas a leer un nuevo formato. Si no, si va a potenciar o no va a potenciar ese modelo de software libre. Entonces, que esos individuos brillantes vayan a las transnacionales. Bien. Será muy bueno para ellos. Seguro que tendrán su salario y a lo mejor tienen ya conseguido sus objetivos. Pero no es bueno para el colectivo de software libre, por lo menos desde nuestra misión. Esto es así. Hace poco, una gente que conocía, me llamó. Oye Gabriel, mira, es que no, no. Tienes que entenderlo. Nos han contratado. Llevamos la nueva línea Open Source de Microsoft Ibérica, de Microsoft en España. Vamos a hacer la estrategia y ya sabes, el de OpenStreetMap, que se ha ido a Microsoft, lidera el proyecto BIM. Y te lo podemos traer a las jornadas de Valencia, que Cacheva da, en las jornadas de GVC, el líder de Microsoft. Y aparte, pues tenemos un patrocinio económico, que sabemos que el dinero y la plata os falta. Bueno, pues no. Se cortésmente, para eso hemos ido, nuestros padres han pagado a un colegio, en nuestro caso público. Y somos educados, no les hemos insultado, pero les hemos dicho cortésmente que no. Bueno, aquí recordamos, pues bueno, lo que decía Mahama Gambic. Primero Team Nora, no existíamos. Después el FUT, cerrarían de Team, y entonces, luego lo atacan, entonces ganan. Bueno, nos ignoraron, cerraron con el FUT, y ahora nos están atacando. Bueno, hay que tener alerta a la deriva del Movimiento Suelo del Libre. Nosotros, por meterme en más jardines, y hacerme menos amigos, pero nos gusta decir lo que pensamos. Nosotros en las jornadas de GVC, ustedes saben que hay un evento que se llama el FOS4G, que cada año se organiza en un continente, y nosotros en las jornadas de GVC, por ejemplo en Valencia, siempre les damos a la comunidad OSCEO, oportunidad de presentar y colaboramos con ellos. Pero pensamos que ese movimiento, en estos momentos está... Las letras del Open están atrapadas por una élite que no sé, aparte de ellos mismos, no sé a quién le presentan. En las penúltimas jornadas que fueron en Barcelona, la plenaria se la dieron a ESRI, con un mensaje que se llamaba ARGIS IS OFFEN. En las últimas, en este año, en Denver, ESRI era el patrocinador platino, y en todas las diapositivas oficiales de FOS4G, tenía que ser el primer logo que se veía en ESRI. Pensamos que no hay que disociar software libre, como comentábamos, de los valores. Y desde luego, en las empresas que basan su modelo de negocio, en la especulación con el conocimiento adquirido, en vender cajas, en vender licencias, en sacar la plata de manera vergonzosa, pues van a tener que esforzarse mucho si me quieren convencer de que ahora pasan a compartir los valores de la solidaridad y la colaboración. Nosotros queremos apostar por esas pymes, por esas pymes de tecnología, que sean especialistas en tecnologías, que sean soberanas, que sean solidarias y que formen esa red, pero de acuerdo con esos valores del software libre. Y en este punto, pues, terminé por añadir todo lo que quería contar en este tipo de charla, y no me cabía. Y en ese conocimiento, hablamos del conocimiento compartido, pero una de nuestras obsesiones, los fines y los medios. Conocimiento, pero conocer, ¿para qué? Conocer para cada día irnos a la cama diciendo, ah, pues soy más listo, ya sé más. Y para conocer, aparte es que se debe estudiar, se debe interpretar, analizar, pero ¿sobre qué estudiamos? ¿Sobre qué analizamos? ¿Quién y cómo se decide hacia dónde se orienta la investigación? Yo estoy seguro que, como antes, como mis amigos los hackers brillantes, habrá gente brillante que dirá, no, no, yo es que tengo libertad de investigar sobre lo que me da la gana, qué presupuesto tan listo. Pero, si nosotros queremos analizarlo como proceso colectivo. Bueno, pues ese hacia dónde no siempre ha sido el mismo. Por ejemplo, en Europa, en la Edad Media, los grandes pensadores se centraban en demostrar la existencia de Dios a partir de métodos científicos. Entonces, en esa época, por ejemplo, Dios era el motivo central de la investigación. Y luego, posteriormente, fue reemplazado por el ser humano, pasando a ser ese el motivo principal de la investigación. Pero, sea lo que fuera el momento, lo que creemos es que no hay que dotar ese carácter objetivo, neutral, aséptico a la ciencia. Siempre hay un para qué. Estuviera en la Edad Media, en el centro de la investigación, la idea de Dios, o estuviera la del desarrollo humano, siempre hay una motivación a la hora de decidir dónde se invierte, dónde se invierte el tiempo y los recursos en conocer, en investigar. Entonces, ¿conocer para conseguir qué? ¿Para acumular más conocimiento como si estuviéramos acumulando más capital? Bueno, pues para nosotros el conocimiento es un mecanismo para resolver cosas, para dar soluciones que resulten útiles o de interés. ¿Útiles o de interés para quién? Esta respuesta para nosotros no es tan difícil como lo de qué es la libertad, por lo menos para nosotros. Útiles y de interés para la gente, para ayudarlas a resolver los problemas. El conocimiento se tiene que invertir ahí. Para transformar sus realidades en nuevas realidades que resulten mejores para todos. Conocer para que el desarrollo científico está a servicio de la humanidad. Para que la economía responda a patrones de eficiencia y de justicia. Y para que la política haga avanzar en cotas de democracia y solidaridad. Como verás también, siempre estamos obsesionados con relacionar, pura vez más sale, ciencia, economía, política, valores colectivos. Conocer para transformar. Esa parte fue el lema de las sextas jornadas internacionales de Valentro y Evesic. Y ahora hablamos un poquito también de economía. Existen ya cada vez más manuales que hablan de la existencia de soluciones libres, robustas, maduras, de calidad. Pero aún quedan muchos espacios donde la libertad no ha entrado. Espacios que siguen siendo exclusividad de los productos privativos. Curiosamente, son aquellos espacios que llevan asociado más dinero. Aquellos que van acompañados de la firma de una gran transnacional. Entonces tenemos por una parte a las teams TIC, que ofrecen servicios profesionales basados en tecnología libre. Y por otra parte, a esas transnacionales que imponen sus soluciones privativas en ciertos espacios. Volvemos a conectar con la inauguración. Cuando hacíamos esa reflexión de la OEA, o del BID, o de la explicación de todos esos organismos que si sacaban licitaciones públicas de millones y millones de dólares, ¿por qué esas licitaciones tenían que ser en ArcGIS y en Oracle? ¿Por qué no se podía presentar con otras alternativas? ¿Por qué se imponen en esos espacios el software privativo? Por supuesto, se imponen en los más atractivos en el tema económico. Entonces, estaremos cerrados si, una vez más, lo relacionamos con el tema de la tecnocracia. Si pensamos que solo los criterios técnicos-científicos son los que van a inclinar la balanza hacia un sitio o hacia otro. El juego libre tiene que ser bueno, tiene que ser robusto, tiene que servir para lo que queremos, pero volveremos a estar en una condición innecesaria, pero no suficiente. Tendremos una parte de la ciencia, pero una vez más nos encontramos con las disciplinas relacionadas. No queremos espacios que estén petados en ese binomio, transnacional, solución privativa. Entonces, tenemos que desmontar esos mitos. La colaboración es el voluntarismo. Desmontar el mito de que el software libre no tiene calidad. Desmontar el mito de que detrás del software libre no hay empresas profesionales. Empresas que también pretendemos que funcionen en torno a un nuevo modelo. Donde toda inversión se destine a generar riqueza. Ese concepto hay que tenerlo muy claro. Comprar 20 licencias del software privativo que más rabia les dé, es gastar 20 veces lo mismo. Comprar 20 veces el mismo producto, es 20 veces lo mismo. Convertir eso en hacer 20 desarrollos es transformar ese gasto en inversión. Entonces, estos espacios, hasta ahora, pues no están accesibles. Avanzamos en la parte de la ciencia y no nos queremos resignar a asumir esta realidad. No creemos tampoco en los inmovilismos. No creemos en los que dicen, no, no, esto ha sido toda la vida así y va a ser toda la vida así. No. Debemos organizarnos para conquistar esos nuevos espacios. Debate y controversia para seguir creciendo. Muchas gracias y de aquí un momento pueden volver a poner el chip de la tecnología. Aplausos. Y tomar café también. ¿Quiere hacer una pregunta? Yo trabajo con él en la pequeña PIVED, hacemos servicios de PIS, y por ejemplo nosotros hemos comprado que cierta requerencia de empresas o medianas, ya están hablando de activos y bueno, te lo voy a contar así con toda la verdad que en Argentina son seres y creo que en Argentina también. Perdona, acércate a mí. Sí, bueno, lo que te quería comentar era, esto de nuevo para que lo escuchen todos, es que yo trabajo con él en una empresa y tenemos servicios SIG usando tecnología libre, y bueno, tuvimos dificultad en muchas pequeñas empresas que ya están acostumbradas al privativo y la realidad también, bueno, en Argentina, pero supongo que también en Anticométrica en general, caerán a hackear el software, o sea, no son licencias, bajas, bajan el internet y tal. Nosotros hemos pensado una estrategia, mostrar de que eso, además de ser legal, a las largas y la legislación empieza a ponerse, a controlarse y van a ser perdiendo. Pero a veces no alcanza. No alcanza porque ya saben que el privativo tiene la idea de que es el mejor. Entonces, esta gente baja, no hay control en Argentina, no importa, están los distintos, ¿no? Entonces, la dificultad estaba en eso. La rara es decir que si nosotros tenemos GBC, que es libre, que no va a tener problemas instantáneos, que funciona muy bien. Y bueno, ya hemos perdido oportunidades de hacer servicios justamente por eso. Entonces, la idea, la pregunta que yo tenía que hacer era si es que la organización, pero bueno, a ver, te voy a dar más contexto. El caso de un, de otro lado, por ejemplo, una empresa GIS, que trabaja con software privativo, tiene el respaldo, por ejemplo, de una multinacional que garantice que da un sello de calidad. Entonces, la gente que por ahí cofre el software, dice, ah, no, esta empresa trabaja con tal, que le da el sello de calidad, el sello de confianza, lo compre. Bueno, en el caso de la organización GBC, que está pensado, digamos, un tipo de sello de calidad o algo así, porque, por ejemplo, para nosotros será muy importante saber, además de ofertar GBC, poder respaldar, que busquen, mira, esto funciona, está avalado a estas instituciones que están trabajando en esto, y eso quizá lo va a servir como algo para abrir el voto de algo de las personas que están interesadas en contratar el servicio. Pero bueno, esa es la mi pregunta, ¿existe o está planeado alguna idea de sello de calidad o algo así que se pueda poner en empresas, por ejemplo, en nuestras, en nuestras, en nuestras, en nuestras... Una especie de palo que sería, no sé... Sí, y antes de contestar, incluso, permite un ejemplo también de Argentina, hace poco, que nos fuese andante. Que había una institución de un estado, y que tenía que hacer una inversión, y tenía que justificar una inversión durante ese año para unos temas de políticas de ordenación del territorio. Y llegó noviembre, y no habían hecho nada. Y tenían que justificar. No, pero tenemos que justificar, tenemos que justificar, que si no, nos lo van a dar el año que viene. ¿Cómo lo justificaron? Con la factura que se gastaron todo comprando licencias del PIES. Con lo que encima, aparte de que hicieron un robo al dinero de los argentinos, estuvieron también hipotecando dinero del año siguiente con el mantenimiento de las licencias. Y eso funciona así, funciona por estas grandes compañías, funciona en la universidad, en las universidades... Yo, a veces, en las universidades, si quiero hacer un resumen rápido, digo, no, la universidad para quemarla, y luego lo volvemos a hacer. Pero esto lo hacemos siempre en broma, esto es... Que no se tome esto de forma literal, que tenemos aquí muchos amigos de la universidad. La situación, por supuesto, es que surge con esa idea. O sea, cuando nosotros hablamos con el tema de los servicios profesionales y de esa red, surge con esa idea. En cuanto a empresas, hay dos figuras principales, que son los socios y los colaboradores. Una empresa que nos dice que trabaja con software libre y en temas de GIS. Aparte, la asociación no es solo GBC, es GBC y temática libre. Lo primero que le comentamos es ser colaborador, firmar un acuerdo de colaboración que no lleva ningún compromiso económico por ninguna de las partes, que sirve para conocernos y que a esa empresa lo que le sirve es, si tú quieres ir a un proyecto de este tipo, cuenta con la asociación. Hay empresas, por ejemplo en Chile, similares, que nos están diciendo y nos están pidiendo ayuda para presentarse una alquilación. Dicen, mira, es que yo estoy aquí y ya sé que me van a decir que tú quién eres, tú eres pequeño, tú no sabes... Sin embargo, con el respaldo de una asociación internacional lo van a tener más difícil. La idea también es, un éxito para nosotros sería que un colaborador luego se convierta en un socio. Pero para eso tenemos que tener una garantía, o tenemos que confiar en que esa empresa no solo trabaja con software libre, sino que además es fiel a los valores del software libre. Por eso podemos ver la colaboración como un proceso de incubación. Pero ¿cuál es la mejor manera de conocerse en ese proceso de incubación? Hacer proyectos juntos. Entonces, esa colaboración te permite meter en tu web, que eres colaborador de la asociación GEMSIF, te permite decir, yo mi empresa ha dado mejor, pues tengo especialistas para esto. Pero este gran contrato pide muchas cosas que yo no cumplo. No hay problema. Es que te presentas con el respaldo de la asociación. Nuestra idea es que... Nosotros queremos que se genere tejido industrial de calidad. Nosotros queremos que un proyecto sea liderado por una empresa del lugar. Esa es la propuesta de siempre de la asociación. Que la dirección del proyecto sea liderado por una empresa del lugar. Y en aquellas partes de ese proyecto, que la empresa no tenga su experiencia, su expertise, su know-how, sepa que existe detrás una red enorme de empresas especialistas. Nosotros, por ejemplo, el proyecto de la infraestructura de datos espaciales de Venezuela se montó con cuatro personas de cuatro empresas diferentes de la asociación trabajando en remoto. Y todo 100% en geomática libre. Entonces, no solo es que lo piense la asociación, sino que es explicar el principal objetivo en la parte de economía y negocio de la asociación. No sé si hay... No sé si hay... No sé si hay... No sé si hay... El atractivo de que no ahorro el costo del g数 de licencia, acá no vale porque las licencias estan piratas. Entonces la persona dice si somos libres es gratis, archi y sope, porque yo lo tengo craqueado, y para mi es gratis, no me voy a dar la licencia. Lo que sucede, lo que a lo menos uso yo cuando estamos haciendo esta labor, y estuvimos este año en Argentina, y había un departamento que estaba trabajando con eso. Tienes una licencia craqueada, pero no tienes la plataforma completa, porque de repente puedes conseguir quemado por allí un review, pero no tienes base de datos, no tienes servidores web de mapa, no tienes metadatos, porque eso ya no se consigue tan fácil los quemaditos o no te los vas a dar tan fácil. Y luego te sigues condicionando, aunque sea teniendo una licencia pirata, a trabajar con una sola maquina, con chains locales, sin compartir la informacion en la organizacion, y todo eso porque? Porque en realidad ya no es una cosa de licencia, es una cosa que estas limitando a lo que te hace el sope que pudiste conseguir trackeado. Cuando tienes en idiomática, todo para hacerlo. En ese caso, lo que mostramos es la solución completa de equipos móviles, teléfonos, pasando por si de escritorio, los procesos, 3D, base de data espacial, servidores de mapa, salida web. Y eso ni siquiera de licencia piloteada lo llegas a mostrar, porque además en pirata tienen que tener un hardware duro, y esto pongo a un servidor, que lo hemos visto funcionando en una maquina, funcionando un 20 y un 3, con 64 megas de RAM y llenando más cero de tu afuera. Y no necesita comprarte, porque consigue significar igual la maquina que tiene, no tiene capacidad para instalarnos, por la demanda que tiene de hardware. Entonces, en el caso de nosotros, en Latinoamérica, un argumento que yo utilizo, y que quería compartirlo con ustedes, y con todos, es ese. Es que estás limitándote tú como profesional, y te estás limitando a tu organización, y a los ciudadanos, si estás en administración, a tener todo completo, por estar usando un CD legal de base, que no te puede ofrecer todo eso. Esa es la manera que te puede ayudar a que vean lo que están, no lo que están dejando de hacer. Y en cuanto al proceso de la asociación, lo que comentaba Gabriel, contamos la idea de Venezuela, cuando yo estaba con el proyecto, la parte de servidores web no la dominamos. Trabajamos cuatro personas, y cada uno estaba en un sitio distinto, todos lo trabajamos en remoto, colocamos el servidor, pero no solo hay eso, sino que se trabaja en transferencia de conocimiento. Entonces, hoy día, yo trabajo en MIDE, y ayudo a otros al proceso. El proceso dentro de la asociación, se hacen alianzas complementarias, para poder abordar proyectos, que por capacidades, quizás de experiencia, o de conocimiento, no podemos presentar, pero permite ganar espacio a su bolido. Pero además se aborda de una forma en que se comparte el conocimiento, para que esa organización, el siguiente sí lo pueda tomar por sí sola, y vaya creciendo. O sea, que no solamente se hace en el momento, sino pensando, a futuro, un crecimiento, para generar el tejido industrial verdadero. Pues si no hay un comentario más, un comentario más. Que Luis, que era broma de quemar la universidad. Y a BD tiene que solamente nos avisar antes, no sé si para que salgamos o ayudar, no sé si para que salgamos o ayudarnos. Bueno, Gabriel, me pregunta es, ¿qué pensas tú acerca de para dónde vamos? De software libre. Porque, por una parte, me parece que las ventajas son tan obvias, que es solamente cuestión de tiempo que la gente perciba. Pero, por otra parte, eso de que contaste de OpenStreetMap, yo estoy, que se ha migrado a Microsoft. Para mí es muy fuerte, yo no lo sabía. No ha migrado a Microsoft, existe el líder de OpenStreetMap, ha sido contratado por Microsoft. Ah, vale, vale. Todo el sistema de computación muy antiguo que, por lo menos malo. Pero, por ejemplo, no sé si acompañaste el tema de los derechos autorales en Brasil. Que teníamos un proyecto de ley que era considerado uno de los más avanzados del mundo. Incluso con el gobierno pasado, con Gilberto Gil, con el Ministerio. Y ahora la nueva ministra puso todo por detrás, se abandonó este proyecto. Incluso el celo de Creative Commons no está más en el sitio del Ministerio. Eso es simbólico, no es nada, no es nada, pero no es nada todavía, pero algo dice. Entonces, yo pregunto porque yo no tengo claro. Quería saber, yo con un poco que conozco, no tengo claro cuál es la dinámica de eso todo. Si hay optimismo o optimismo. Me pregunto fácil, ¿eh? A ver, la bola de cristal. Mira, yo en muchos sitios observo, el caso, por ejemplo, que has comentado de Brasil, pasa en muchos sitios. De repente, sea Venezuela, sea una región de España, sale un líder político, dice, vamos a migrar a software libre. Vale, muy bien. Anda tantos años y tantos años de mecanismos del software privativo, no se cambian por una ley. Desde luego, la ley está muy bien. Ayuda. Mejor que esté, que no esté. Pero ayuda. Porque entonces tienes... A ver, que se entienda. Estás en mejores condiciones para la lucha. Por lo menos tienes a la vaina. ¿Qué quiere decir esto? Que volvemos a hablar de las condiciones necesarias o suficientes. Está muy bien que estén esas ideas, esas leyes. Pero yo creo que me gustaría decir que se tuviera muy en cuenta. Quien va a conseguir las cosas, no es desde arriba en una ley. Se va a conseguir y el optimismo será en función de la capacidad de organización que tengamos. Una de las obsesiones que tenemos en GBC es promover la construcción de comunidades. Por ejemplo, nos hemos reunido esta mañana con cerca de una veintena de compañeros de Paraguay y ha salido la comunidad de GBC de Paraguay. Comunidades que esperamos luego que sean solidarias. A partir de ahí, si hablamos en términos militares, atacamos por todos los frentes. Intentamos con las leyes ir por arriba. Intentamos con los técnicos que metan en sus organizaciones y que digan yo quiero geomática libre, yo quiero GBC, esto me falla. Queremos técnicos también que tengan ese nivel de conciencia, que en Argentina también nos encontramos cada vez más gente en administraciones que dicen ya estoy harto de ver cómo el presupuesto de mi ministerio se va en compra de licencias de EF y luego no nos llega para hacer nada. Entonces, yo del punto de ser positivo o no positivo, optimista o no optimista, no lo traduzco solamente en función de cuáles son las políticas públicas. Sinceramente, está bien los enunciados de las políticas públicas, pero personalmente no confío mucho en que detrás de ese enunciado se consiga. Para mí va a ser en función de la organización, de la gente no. Y otro punto para ser positivo, este debate en el tema del GIS, de la geomática libre, hace tres años o cuatro no se daba. ¿Por qué? Porque todavía no había alcanzado el grado de madurez. Si se da ahora, es porque se ha dado el grado de madurez. Ahora volvemos a estar en un punto de equilibrio inestable. ¿Hacia dónde se tiene que ir? Bueno, pues yo creo que conforme más nos organicemos y más relacionemos los valores de la tecnología con la solidaridad, estaremos mejor. Y soy optimista, pero sí, entre otras cosas, porque lo que no voy a darles nunca es el gusto de que piensen que soy pesimista. Por allí nos preguntan... Bueno, no es tanto una pregunta, sino un poco como complementando un poco lo que se ha dicho en el sentido de las experiencias que hemos tenido en Montevideo con el tema del software privativo abierto, etc. Cuando se hablaban de las razones por las cuales la gente a veces decide tomar software privativo como algo más seguro, nosotros hemos tenido experiencias muy malas con software privativo, en el sentido de que no resultaba ser tampoco tan firme el soporte ni tan seguro de como te vendían en el papel. No creo que las cosas sean buenas o malas porque sean libres o privativas. Yo creo que no es un legado del software privativo de que tenga buen soporte. Para nada. Para mí eso da un poco por lo que mencionaba el del profesionalismo. Y eso no tiene que ver con el estado en que se hace software, si es libre, abierto, sobrado o sea. Es un tema de cómo se trabaja con el producto. Nada más. Pero creo que esas ideas sobre el concepto creo que están cayendo. Por lo menos en donde trabajo yo, en la organización que trabajo yo, cada vez se opta más por cosas abiertas y libres. Y eso ha provocado que cada vez tengamos que saber más internamente. Y creo que el aspecto es ese, ¿no? El conocimiento pasa a ser tuyo. Y me parece que uno de los aspectos que tal vez no se han mencionado, que se usa en sí como excusa para el software privativo es que la culpa es de otro. Cuando los proyectos caen y no funcionan, no te echan a patadas a vos, sino que lo que haces es decir, ah, el que proveía esto era un desastre. Y lo barren y después pune otro. Nunca tú, ¿está? Nunca organizas un proyecto tú, sino que pagas montones de dinero para mantener tu trasero seguro en tu silla. ¿Está? Creo que eso es el punto más grueso del software privativo. Todo lo demás me parece que son cosas que sobrevuelan pero que son indistintas a si es el libro privativo. Namaste. Gabi, quiero... quiero decir algunas palabras en portugués. En conversación con Gabriel hace poco tiempo atrás, en la tercera-feira en Itaipú. Él comentó una frase muy interesante en el sentido de este duelo del software privativo y libre. Él colocó lo siguiente, que tenemos un modelo mental construido para que, cuando nos encontramos una caja fechada, pero que es toda colorida, toda bonita, a gente gusta de ella, a gente pega de ella y gusta de ella. Ahora, cuando nos encontramos esta caja, y conseguimos abrir toda ella, entender todo lo que hay dentro de ella, y, de repente, la cor que está allí no... 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 agrada a gente, pero si, de repente, a gente podría cambiar la cor, a gente no prefere esto aquí. A gente, generalmente, prefere la caja que está más bonita, ¿no? Tiene un azul, etc. Y tal. Entonces, creo que esto es un modelo mental que tiene la cultura que todo mundo tiene, ¿no? Y creo que es esto que debe ser alterado. Y está relacionado con lo de los viejos esquemas y las ideas. O sea, el viejo esquema y la idea que tenemos es de confiar en lo que no sabemos que hay dentro, pero los colores son bonitos. Y de desconfiar en lo que sí que podemos conocer. O sea, es que eso no responde a ninguna lógica. Pero son los esquemas con los que funcionamos. Y son esquemas que hay que superar, evidentemente.